¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice superar en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces, así aprendes cómo se dice. Bueno, superar en inglés se dice get over. Vamos a escuchar la palabra. Get over. Y bueno amigos, ¿cómo pudieron escuchar? Superar en inglés se dice get over. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. ¡Gracias!